Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy caballero motorista y hoy estamos aquí gracias a MGP en votos para probar la Benelli Imperiale 400 y como siempre haremos una prueba completa respondiendo también a vuestras preguntas así que allá vamos y vamos a empezar a echarle un vistazo a esta majestuosa Benelli que el nombre de Imperiale le viene muy bien ya que es una moto con ese estilo tan clásico, tan personal y tan atemporal es majestuosa, es elegante, además en este color negro le va increíble increíble ese negro que contrasta con las partes cromadas, con el acero pulido del escape con las llantas de radios también en cromo, es algo precioso a mi personalmente este estilo de motos me parecen bellísimas, me parecen muy muy bonitas, increíblemente bonitas además me recuerda a esos tiempos en los que la función ofrecía la forma y entonces el cromado se usaba porque había que proteger esas partes contra la corrosión y la mejor manera de protegerla contra la corrosión por esas características era cromarlo otras se podían pintar, el color más fácil era el negro, el más barato entonces me parecía algo increíble, luego las partes que más rozamiento tenían pues lógicamente se ponía una goma, ¿para qué? para que no se ensuciaran y se estropearan rápidamente o sea que todas las piezas tenían forma y tenían función específica y en esta Benelli así es y es muy muy bella con el asiento, con los dos muellecitos para hacerla aún más cómoda ese acabado tan pulido, tan elegante en todas las piezas que a día de hoy hay cosas que dirías, ostras, no son ergonómicas como ese hierro que hay ahí detrás doblado para que el acompañante se sujete pues vale, de acuerdo, así es o esas asas que dices, ostras, esas asas para qué son en la parte trasera pues son para elevarla con más comodidad sobre el caballete central y aparte también para poder colocar unas pequeñas alforjas o cualquier cosa para poder hacer la moto más útil, más viajera entonces, luego, bueno, hay cosas que sí que son más modernas, ¿no? como el nuevo, como el faro como el faro que ya no está con ese cristal, con todas las rayas y todo eso sino que es un faro halógeno con el cristal completamente transparente y bueno, es halógeno, sí, con los intermitentes grandotes, todo todo eso con bombillas, no hay nada LED pero es que al fin y al cabo esta imperial, esta moto, ofrece ese estilo tan clásico que yo creo que poner un faro LED es romper ese clasicismo ese clasicismo que debe de ser intrínseco a esta moto y bueno, a pesar de ser halógeno, hace buena luz o sea, no es que espectacular pero bueno, no hace mala luz, hace buena luz, te ves, te ves en la oscuridad y bueno, creo que no se puede decir más es de la elegancia y de esta Benelli porque lo ves y es impactante el monocilíndrico refrigerado por ahí, el escape con ese tubo tan largo, tan clásico es que todo es clásico en ella tenía los pequeños detalles, ¿no? como la tapita con llave que hay para saltar la caja del aire la batería, etc. todo con el chasis de tubo de acero el asiento, las piñas que aunque modernas mantienen ese clasicismo y luego el tablero de mandos del que hablaré después con detalle pero me parece un tablero de mandos muy, muy conseguido y bueno, y visto todo este elenco de clasicismo hecho moto porque no dejemos, no olvidemos que es una moto moderna con estética clásica ¿sabes? a pesar de sus 20 caballos, etc. etc. pero creo que es una moto moderna con estética clásica así que bueno, vamos vamos a echarle, como comentaba un vistazo rápido a la ficha técnica el motor es un, como comentaba un monocilíndrico de 374 centímetros cúbicos con dos válvulas por cilindro refrigerado por aire que ofrece una potencia de 21 caballos a 5.500 revoluciones un par máximo de 29 Nm a 3.500 revoluciones por supuesto es Euro 5 y tiene 5 marchas el chasis es un doble cuna del acero la suspensión delantera es una horquilla convencional de 41mm y 121mm de recorrido la suspensión trasera es de doble amortiguador con un recorrido de 55mm ajustable en precarga con herramienta el freno delantero es un monodisco de pinza flotante de dos pistones y 300mm el freno trasero es de 240mm con una pinza de simple pistón ambos con ABS la rueda delantera es un 190mm con llanta de 19 y la llanta trasera es un 130mm en llanta de 18 la longitud máxima de la moto es de 2170mm la distancia entre ejes es de 1440mm la altura del asiento es de 780mm la capacidad del depósito es de 12 litros el peso en orden de marcha es de 205kg y el consumo homologado es de 3,1 litros y vamos a echarle ahora un vistazo a el cuadro de mandos el cuadro de mandos me parece excelente excelente Benelli ha optado una solución muy buena para mantener ese clasicismo pero además aunarlo con información y modernidad porque incluye un nivel de gasolina que bueno ya conocemos a Benelli y su aforador es un poco pues no voy a decir errático pero a veces pues cuando la pones sobre la pata de cabra o subes un puente una cuesta sobre todo cuando ya empieza a acercarse la reserva las últimas 3 rayas pues a veces la dejas sobre la pata de cabra y hay un poco de inclinación y de repente te marca que estás en reserva pero nada más la pones en marcha bueno pequeños detalles pero por lo demás con indicador de marcha revoluciones velocímetro reloj horario parciales que más necesitas a fin y a cabo no tiene ordenador de a bordo correcto pero no necesitas más para para funcionar aparte con un toque clásico que a una modernidad para mí un 10 de cuadro de mandos que viene perfecto a esta imperiale y nos subimos a la imperiale y nos sentimos muy cómodos con un toque clásico las estriberas pues no son escamoteables entonces pues te puedes dar en los gemelos a la hora de andar sobre ella pero es cómodo postura muy erguida muy recto puedes moverte el manillar no es excesivamente ancho tiene una anchura correcta y te sientes cómodo y entonces llega el momento de arrancar este monocilíndrico y ponernos en marcha y empezar a funcionar antes de empezar la prueba quiero haceros una reflexión en voz alta sobre esta imperiale y en general sobre estas elenco de motos que si tienen una cinturada de 400 incluso más centímetros cúbicos pero que su potencia está limitada sobre los 21 20 pocos caballos no esas motos que tienen este porte normalmente clásico como es el de la Benelli hay que cambiar el chip hay que pensar que su manera de funcionar es moverse despacio moverse con cariño moverse disfrutando esta Benelli tiene eso te mueves con un estilo muy clásico muy característico pero tiene otras bondades que no son la de la velocidad ¿por qué? porque está limitada básicamente a la potencia la potencia de 20 caballos 21 caballos para ser exactos pues es la que es y no da más de sí pero una vez olvidado ese aspecto de velocidad podemos centrarnos en disfrutar y en valorarla con auténtico pragmatismo y con auténtica realidad y objetividad así que vamos allá y vamos a empezar por la prueba en vías rápidas evidentemente con 20 caballos 21 caballos en vías rápidas no es su territorio favorito la moto si alcanza con mucha facilidad los 100 kilómetros por hora más allá empieza ya a costarle los 110 los coge bien pero los 120 le cuesta además es que el recorrido del acelerador es larguísimo tienes que enroscar muchísimo para llegar al máximo y entonces pues quieras o no eso también incomoda un poco llegar a la velocidad máxima que sí que es un poquito más allá de los 120 pero no merece la pena ir tan a la línea roja tan al límite en estas vías lo mejor es bajar a los 100 90 100 110 y sentirse tranquilo en el carnet de la derecha y moverte con la finura y la tranquilidad que te permite esta imperial ya que está ausente de vibraciones no vibra para nada ninguna parte ni los espejos retrovisores ni los estribos ni el depósito ni el asiento nada de nada vas comodísimo por lo menos el conductor va comodísimo lo único que sí que se nota pues bueno que la suspensión trasera es un poco seca porque no tiene este sigo recorrido entonces sí que es un poco seca aunque los muelles del asiento acompañan sí que notas esa sequez por así decirlo esa firmeza no firmeza sino que son secas las suspensiones por lo demás te sientes muy cómodo encima de la moto evidentemente esta postura tan erguida hace que te comas muchísimo el aire entonces parece que vas incluso más deprisa de lo que vas debido a la cantidad de aire que te golpea y eso quieras o no hace que el ritmo bueno de la moto sea 90 100 90 100 en estas vías evidentemente no estás la moto mientras vayas 90 100 110 la moto se siente a gusto tú también te sientes a gusto pero mientras puedas ir por el carril de la derecha tranquilo todo es fantástico el tema es que si empieza a haber mucho tráfico pesado tienes que empezar a adelantarlo tal cual tienes que estar pendiente al espejo del otro visor etcétera empiezas a disfrutar menos de la moto y hacerse pues bueno no tan agradable la conducción así que lo mejor para disfrutar de esta moto es en la medida de lo posible olvidarnos de las vías rápidas y vamos directo a las vías secundarias donde vamos a disfrutar de verdad de la esencia de este imperial y ya estamos en las vías secundarias y verdaderamente ahora sí que estamos disfrutando de lo lindo con esta imperial la moto es finísima es muy suave además el monocilíndrico empuja muy bien permite subir y bajar de vueltas con mucha facilidad con mucha elegancia y te empuja y vas yendo con una alegría con una elegancia muy muy buena y aparte los kilómetros van pasando con toda facilidad no te sientes cansado no te molesta absolutamente nada porque ya el aire que te golpea no va tan fuerte como para que te golpee vas tus 80 90 llegado el adelantamiento 100 evidentemente los adelantamientos son 20 caballos hay que medirlos bastante bien pero los hace con soltura y los haces bien con facilidad a cualquier vehículo que vaya más despacio que tú y la disfrutas la moto se siente estable aplomada todo va bien todo transcurre con una alegría y una eficacia perfecta los frenos funcionan bien evidentemente están pensados para esto la moto pues no es un peso pluma pero tampoco es excesivamente pesada ese eso sí sí que hay que apretar los frenos para sentirlos que detienen la moto pero a pesar de eso la moto no está pesada para grandes frenadas de infarto ni muchísimo menos así que vamos disfrutando de la moto y se siente muy muy bien y bueno con ganas de afrontar las curvas porque en estas curvas más tendidas más más facilonas pues la moto se desenvuelve muy bien así que vamos a ver qué tal se desenvuelve en curvas más ratoneras y vamos ya hacia la zona de curvas y en la zona de curvas verdaderamente la moto te permite disfrutarlo pero para disfrutar de la moto de la conducción y de las curvas hay una palabra fundamental que se llama anticipación tienes que anticiparlo todo muy bien con esta moto ¿por qué? porque tiene sus pesos tiene sus inercias y entonces es preferible medir bien la velocidad medir bien cómo entras en la curva frenar reducir todo antes y dejarla correr dejarla correr en la curva y ¡boom! y permitir que el monocilíndrico te empuje te saque de la curva hasta la siguiente ¡boom! suave fino con calma mirando lejos y en tal momento disfrutas de esta moto disfrutas de la conducción y sin quitarte cuenta vas más deprisa de lo que crees porque si entras muy colado la moto tiende a abrir la trayectoria vas incómodo pero si lo anticipas bien y sobre todo no matas la moto porque en las retenciones si por ejemplo haces una retención bastante potente de tercera a segunda puedes llegar a matar la moto y no dejarla correr lo suficiente para entrar en la curva con la suficiente inercia o la suficiente para luego poder salir a base de gas con esa suavidad y ese empuje del monocilíndrico entonces conviene mucho medirlo la verdad que es una muy buena moto para medir la gestión de la mirada la gestión del gas porque para estas cosas funciona muy bien y si lo haces bien la moto va finísima vas incluso vas rápido y divirtiéndote si lo haces mal matas la moto en la curva se nota se nota verdaderamente esta moto se nota ese estilo de conducción que se necesita una conducción muy muy fina muy técnica anticipando todo mucho y bien porque si en caso de emergencia te permite una frenada de emergencia y tirar la moto pero no es una moto para eso pero los frenos como decía hay que apretarlos con contundencia para que notes una frenada bestial pero frenan bien entonces si tú anticipas todo con una relativa anticipación o sea con relativa tiempo la moto va finísima y te permite disfrutar muchísimo en curvas así que bueno creo que ha llegado el momento de probarla con el acompañante y con el acompañante la moto pues evidentemente con los 20 caballos necesitas apretarla un poquito acelerar un poquito para que la moto tenga brillo suficiente lo bueno que es el monocilíndrico empuja entonces al empujar apenas hace falta el ir apurando las marchas no hace falta apurar las marchas porque el motor empuja bien tiene buen par tiene buen movimiento la carrera larga se nota entonces te permite circular con 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 pasajero de una manera muy fácil muy sencilla y sin apenas estrés para nada creo que es una moto pues eso para moverse con de una manera tranquila y sobre todo con muchísima elegancia y vamos a ver que nos dice el acompañante que tal va sobre esta Benelli Imperiale 400 hola a todos hoy os voy a contar mi experiencia como acompañante en la prueba de la Benelli Imperiale pues bien la primera impresión subir bajar es una moto bajita para mi a estatura de 1.73 se sube y se baja cómodamente como anécdota pues yo cuando tengo la costumbre de cogerme a los lados y pues yo vi unos hierros intenté cogerme y no llegaba porque no son para las está para cogerse detrás vale es un hierro no es excesivamente estético ni ni cómodo pero bueno hace su función que es lo importante entonces te coges a la espalda y y vas muy bien el asiento es cómodo no es mullido especialmente pero es cómodo y bueno pues como he dicho mido 1.73 y si que es cierto que para mi las piernas iban un poco encogidas no excesivamente pero si iba un poco encogida y como para llamarme la atención esta que notaba bastante las vibraciones a la hora de ir en marcha entonces si juntamos que yo iba con las piernas un poco encogidas y las vibraciones pues no se me hizo especialmente cómoda y aunque no hice una prueba muy larga para decir cuánto tiempo aguantaría encima de ella así a a primera vista pues no no sería una moto que yo recomendaría para viajar un largo recorrido ya que no pues como he dicho no iba especialmente cómoda aunque pues bueno a lo mejor con otro tipo de pantalón o para una persona un poquito más bajita la moto pueda ser ideal pero pues bueno en mi experiencia no no me fue no me fue especialmente cómoda como ya he dicho pero bueno que como esto todo depende de gustos y colores y de forma física también cada uno tiene sus características así que bueno pues esa ha sido mi mi experiencia en esta prueba de la Benelli y vamos a contestaros a las preguntas que me habéis hecho tanto por la pestaña de comunidad de youtube como por instagram y empezamos por Cuzco que nos dice que está chula la Benelli digo sin duda sin duda está muy chula Cuzco y seguimos jose cañas pregunta si está previsto sacar la 530 pues jose no tengo ni la más remota idea no lo sé pero no lo creo porque los 500 ya son bicilíndricos y yo creo que el carácter de esta también en monocilíndrico va casi que perfecto pero nunca se sabe así que nos queda esperar pero no hay nada que yo sepa no tengo información o sea que no te puedo decir MRG810 dice que que tal anda de velocidad y aceleración como la veo por un momento de diario y desplazamiento al trabajo de 15 minutos por autovía pues de velocidad y aceleración es buena hasta los 90 a 100 a partir de ahí la velocidad máxima es un poquito más allá de 120 no mucho más la verdad que no la he forzado hasta allá y hay que reconocer que a partir de los 110 o sea de 100 a 110 le cuesta un poquito pero de 100 de 110 a 120 le cuesta más sobre todo por el largo recorrido del puño o sea aunque a veces piensas que vas a tope no aún le queda un poco más entonces a lo mejor hace que no fuerces toda la aceleración posible como moto de diario yo la veo perfecta pero claro añades desplazamiento al trabajo como con 15 minutos de autovía mientras no salgas de la ciudad y hagas vías secundarias yo la veo perfecta ese es 15 minutos de autovía si son relativamente despejado y tú puedes ir a tu marcha de 90 100 90 100 110 bien pero más allá si empieza a haber tráfico pesado tienes que adelantar o incluso que el tráfico es muy denso y no puedes ir muy deprisa bien pero es que me da mucho miedo decirte que es que esos 15 minutos por autovía a lo mejor se te hacen largos o dices vas a puño roscado con la moto y este tipo de motos al ir a puño roscado durante va sumando va sumando desgaste y luego a lo mejor pues hay reparaciones de válvulas etcétera etcétera no lo sé si pudieres si puedes pruébala y haz ese trayecto para ver cómo te sientes y tal porque a lo mejor hay gente que lo hace y le va perfecto porque la autovía pues es relajada tal cual y no tiene prisa pero me da miedo me da miedo por eso pero a mí como moto de diario urbano interurbano por carreteras secundarias perfectas y seguimos aquí Torino nos dice la pregunta típica ¿qué tal la diferencia de la Benelli en comparación con la Royal Enfield Classic en calidad de acabados y sensaciones tanto parada como en marcha? veamos en calidad de acabados y sensaciones están muy a la par quizás yo diría que la Benelli está un pelín más mejor acabada tampoco es abismal pero si le nota hay cositas que están muchísimo mejor acabadas pero hay una gran diferencia la Royal Enfield Classic es una moto que ha ido modernizándose conforme ha tenido las necesidades o sea una moto Classic es una moto que se ha ido haciendo durante muchísimo tiempo y cuando ha necesitado inyección por normativa se ha puesto inyección normativa que ha necesitado discos de freno le han puesto discos de freno pero siempre obligados por la normativa de hecho la Euro 5 no la pasaba y no tenían medios para hacerla que la pasara y por eso se ha dejado de producir y por eso entre comillas ha nacido la Meteor que no es comparable con la Classic ni muchísimo menos y con esta Benelli yo creo que tampoco tendría que probarla para decir y entonces ahí tenemos ahí tenemos sensaciones sensaciones muy parecidas muy parecidas la Royal Enfield Classic es más bajita y esta Benelli es un poquito más alta la Classic es quizás te da un toque aún más de segunda guerra mundial que esta Benelli pero aún así a nivel de clasicismo Royal rozan ambas la perfección la Classic sí que tiene algo que son que tienen muchísimas más vibraciones que esta Benelli que no tiene básicamente a gustos esto es básicamente es a gustos sí funcionaría casi que a gustos porque funcionamiento andando en marcha todo eso es muy parecido a excepción de que la Royal Enfield tiene vibraciones y esta Benelli no las tiene luego Furta MS un gran compañero le dice que le gustaría saber que en la última marcha quinta sí creéis bien cómo se comporta a baja velocidad para entender cómo de elástico es el motor es lo suficientemente elástico hay que reconocer que si lo dejas caer muy 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 bajo de velocidad sí que el monocilíndrico te va a responder con una bonita coza porque no no la relación de cambio está relativamente cortita no hay mucho salto entre marchas pero aún así en quinta si la dejas bajar mucho sí que sí que te te pegaría una cocecita o un tal bajaron mucho me estoy refiriendo a ir a 20 30 por hora de 50 pam 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 te vas sacando no te saca con una bestialidad pero te saca con pistonadas un monocilíndrico que es eso quizás pues a lo mejor le vendría bien hablando un poco de todo una sexta marcha overdrive que bajara mucho de vueltas la moto y que te permitiera ir por autovía y autopista pues a 120 muy relajado pero bueno eso ya es otro cantar y Furta añade también si le gustaría la capacidad de carga si tiene espacio suficiente ganchos para atar etcétera tiene un pues el típico detalle que tiene como un embellecedor que si lo separas pues seguramente podrías poner unas alforjas bien atadas y volver a poner el embellecedor bien esto bien unidas bien juntas para capacidad de carga y luego pues bueno tiene un buen asiento trasero tiene multitud de sitios para enganchar los ganchos si tiene tiene espacio suficiente para buena capacidad de carga luego pues como buen mono cilíndrico tiene un buen empuje que la carga la lleva con bastante dignidad siempre y cuando pues le des un poquito más 7 and Rosty dice que le he leído el pensamiento y que me pregunta que tal aguantaría aguanta los 120 en vías rápidas vibración máxima velocidad y también añade tacto del embrague si es blando agarro de la rueda de serie tacto de freno delantero pues luego añade que mis pruebas son geniales y que no se pierde ningún vídeo muchas gracias 7 and Rosty pues vamos vamos a contestarte que son muchas qué tal aguanta los 120 en vías rápidas los aguanta pero no es su ritmo su ritmo es bastante más bajo para que fueran su ritmo son 90 100 110 o lo más los 120 es que la velocidad máxima está un poquito más allá 120 y pocos como mucho muchísimo 130 cuando es bien rodada y tal pero no 120 los aguanta no es no es su ritmo no es su ritmo no es su ritmo la notas ya que estás muy muy cerquita vibraciones tienen muy pocas muy pocas es más allí en el límite pues bueno si juntas los pies contra el depósito todo eso sí que puedes notar alguna vibración una vibración parasitaria en los espejos pero en práctica las vibraciones prácticamente nulas y la máxima la velocidad máxima pues como te comentaba poco más allá de los 120 ten en cuenta que son 21 caballos y entonces se nota se nota de algo tanto del embrague el embrague es muy fino pura mantequilla muy dosificable no cansa es blando sí relativamente blando pero muy muy dosificable y que funciona muy bien el freno delantero el tacto de freno delantero tienes que apretarlo para notar la frenada pero es dosificable modulable o sea que yo no no lo encuentro fallo al freno delantero de esta Benelli evidentemente no tiene un tacto de bomba radial que mueves un milímetro y ya notas que estás estás frenando y conforme apretas más fuerte notas como hace más presión no es ese tacto de bomba radial tan fino tan perfecto de moto deportiva ni muchísimo menos es un tacto más normal de bomba convencional que sí que necesita apretar un poquito más para notar que haces una frenada contundente pero apretas fuerte y la moto la paras con ningún problema y si ya te acompañas con el freno trasero la frenada es perfecta y frenas como quieres y cuando quieres como yo suelo decir Joma Calamar me cuesta decir tu nombre Joma Calamar darme las gracias tanto a mí como al acompañante por ese punto de vista y bueno dice que la moto es muy bonita y aunque evidentemente tendría las invitaciones a nivel ¿no? de por qué carreteras meterla ¿no? que dice que ¿qué tal veo la moto para hacer rutas con viajes largos tanto solo como acompañado posibilidades de carga como de consumo y qué posibles y de ser posible qué cambiaría o qué actualizaría sobre ella vamos a ver como moto para hacer largos viajes largos tanto solo como acompañado ya hemos visto la opinión de la acompañante ¿no? dice que no va del todo cómodo porque le llegan vibraciones a la parte trasera a las estriberas pero bueno a veces a lo mejor eso con unas botas o tal pues se puede solucionar ¿no? y luego pues el espacio para poner las manos todo ese tipo de cosas ¿no? pero sí que tiene posibilidades ¿no? yo creo que le puedes poner unas buenas alforjas está pensado para ello tiene unos unos embellecedores sobre el guardabarros trasero para poner unas buenas alforjas que no no habría ningún problema y tiene una buena capacidad de carga puedes poner cualquier bolsa sobre depósito alforjas y moverte sin ningún problema hacer el viaje largo evidentemente como tú bien dices buscando siempre carreteras secundarias y un ritmo pues relativamente lento o despacio como lo quieras ver de 80, 90, 100 80, 90, 100 vale los consumos son irrisorios verdaderamente es que no he hecho no he hecho el cálculo pero es que creo que con he puesto unos creo que normalmente hago un cálculo que poniendo como 7 euros y veo los kilómetros que hago al final he hecho muchísimos no te puedo asegurar pero he hecho muchísimos kilómetros con 7 euros ha sido una pasada consume muy 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 poquito no te digo el exacto porque no lo he hecho porque me parece que el consumo es muy bajo y que cambiaría de ella lo he comentado anteriormente si al ser posible yo le pondría a la sexta marcha un overdrive para que en autovía de autopistas o eso poder llanear poder coger los 120 y que el motor fuera abajo de vueltas y no fuera forzado eso lo haría seguro a lo mejor si alargas el desarrollo yo no lo alargaría poniendo un diente menos un diente más en el piñón miraría de la corona para no alargarlo en exceso ¿sabes? porque el cambio es bastante cerrado y bueno aunque tiene buen par ¿vale? quizás no yo pondría a lo mejor un diente de la corona para que alargarlo más luego quizás ya con el tiempo ¿no? pues a lo mejor como yo soy yo estoy muy acostumbrado a un tacto muy deportivo muy directo de los frenos entonces a lo mejor sí que le cambiaría buscaría una una buena bomba Behringer que son tienen corte muy clásico para manteniendo el corte clásico tener un tacto un poquito más más directo más potente ¿no? en el freno delantero y poco más pero bueno estamos hablando ya de modificaciones y cosas que bueno a lo mejor el usuario medio de esta moto no lo hace y bueno incluso si la quieres para viajar pon una pequeña cúpula sobre todo para que no te dé tantísimo aire en el pecho cuando cuando vas a hacer estiladas largas que a veces es lo más agotador y y poco más y poco más luego Samara Raider hace varias preguntas una de ellas es de que lo imperial lo dice todo en su nombre y por encima de los números técnicos supera con creces las sensaciones de conducción una pregunta sensaciones deportivas más allá de su diseño sensaciones deportivas puras y duras tiene sí que tiene sí que tiene lo que pasa que como comentaba en la zona de curvas tienes que ser sumamente fino sumamente elegante a la hora de conducir porque no perdona errores esta moto tienes que llevar una gestión del gas una gestión de la mirada la marcha todo eso muy muy buenas porque si en algún momento pues reduces más de la cuenta o cualquier cosa de esas pierdes inercias pierde ritmo y y ya vas más torpe vas más y es preferible ser muy fino para ir de una manera incluso a unos ritmos más rápidos de lo que de lo que uno se piensa es para eso es una muy buena moto aunque parezca mentira para aprender este tipo de cosas de gestión de la mirada gestión del gas porque no te perdona no te perdona si no llevas una buena gestión del gas vas torpe si la llevas bien vas muy ligero muy rápido y muy muy divertido y una y una pregunta añade otra pregunta que que cree que casi nunca se ha hecho que admite la personalización o combinación de piezas componentes desde la tienda lo digo porque si que controla esa oferta de una marca en un concesionario y le parece muy interesante como opción con coste o bien de cortesía para salir con garantía y satisfacción montando de la moto de tus sueños es algo muy interesante seguramente si cuando montes cualquier accesorio que venga de la marca o que sean de del mercado voy a decir paralelo del aftermarket y estén homologados no habrá ningún problema todo ese tipo de cosas siempre es hablando hablarlo con el concesionario a veces hay cosas que son de cortesía y otras de sobrecosto y entonces si que sales con la moto de tu sueño otra cosa es que hagas sus modificaciones que necesitan homologación seguramente el concesionario como todo si pagas el sobrecosto te lo te lo gestionarás sin ningún problema simplemente yo creo que es hablarlo con el concesionario seguramente no tendrías ni ningún problema como todo en esta vida a esa base de cartera a base de dinero seguramente si que podrías hay algunos concesionarios que a lo mejor solo te dejarían sus piezas originales por temas de compromiso o de fidelidad de la marca o que están obligados por parte de la marca pero otros seguramente no tendrías ningún problema todo eso yo creo que es preguntarlo más que otra cosa y ya está muchísimas gracias de verdad por todo vuestro apoyo por vuestras preguntas y por ayudarme a mejorar cada día más el canal sin vosotros esto no sería lo que es como siempre muchas gracias y vamos a concluir la prueba en ciudad y sacando nuestras conclusiones y ya estamos en la ciudad la ciudad es el lugar donde lucir esta Benelli Imperiale y verdaderamente la luces siempre en algún semáforo en la cafetería en la que paras alguna mirada se escapa porque la moto es muy muy bonita y además transmite ese empaque esas cosas que tienen las cosas clásicas eso que sin querer miras porque dices ostras es de otra época es de otro momento y la Benelli lo tiene lo tiene a pesar de ser una moto moderna con sus cosas pero no deja de ser una moto moderna la moto va genial en ciudad te permite ir deslizándote el embrague es muy fino las marchas de la palanca a pesar de tener un recorrido entran muy bien no cansan lo único pues bueno el escaso radio de giro que tiene la moto en parada se nota se nota el escaso radio de giro que tiene y a veces tienes que hacer más maniobras de las necesarias y luego en parado pues lógicamente lo que más se nota es que las estriberas no son escamoteables y si sin querer pues te puedes golpear los gemelos con ellas pero bueno la moto es bajita y te permite abrir lo suficiente de piernas para moverla si vas remando sobre ella y no te puedes bajar y como comentaba tiene esas asas para moverla con total finura con toda suavidad a pesar del peso el peso está muy bajito y se mueve con mucha facilidad la moto o sea que no hay no hay ningún problema en ciudad se mueve muy bien es muy fina no tiene vibraciones lo único quizás también el cierre abrir cerrar el gas el puño del acelerador en la transición de abrir cerrar quizás es un pelín brusca un poquito brusca pega un pequeñito tirón pero bueno una vez te acostumbras es muy fácil el embrague es muy dosificable la moto es estrechita es bajita pasas por cualquier lado además el monocilíndrico empuja desde abajo entonces te permite salir y moverte entre los coches con muchísima soltura siempre y cuando haya espacio necesario pues lo comentaba el escaso radio de giro que tiene los espejos se ven fantástico y se ve muy muy bien luego pues como habéis comentado en otras pruebas el tema de la luz como decía los faros son halógenos pero en una carretera oscura no he podido grabarlo porque como os comentaba las cameteras las cámaras de acción cuando hay poca luz pues graban bastante mal pero bueno la luz a pesar de ser halógena emite una luz bastante buena y te permite yo creo que dentro de sus limitaciones poder viajar con total oscuridad con una seguridad más que suficiente y bueno he hecho el inciso este de la luz yo creo que la moto es fantástica y para concluir deciros que claro evidentemente tienes que cambiar el chip tienes que pensar que es una moto moderna pero con las líneas de trabajo de de una moto clásica de una moto de de los principios de la de la automoción no más más moderna entonces pues si tiene pues la principal limitación de los 20 caballos 21 caballos y que todo alrededor chasis frenos etcétera están pensados para eso entonces evidentemente no vas a pretender que una moto de 21 caballos tenga los frenos de una R1 evidentemente eso es así eso es así ni que el chasis sea tan rígido ¿no? o etcétera etcétera entonces una vez tienes ese chip y ese pensamiento esta moto está pensada para disfrutar disfrutar y ser admirada aparte de que la gente te va a mirar no vas a pasar desapercibido en ningún lugar y luego puedes ir al fin del mundo con ella el ritmo de 80 90 100 es un ritmo perfecto para moverte con estas motos te olvidas de las vías rápidas y en vías secundarias es una moto fantástica que se deja llevar que se deja disfrutar y con la cual te puedes pasartelo muy 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 bien con una sonrisa en la boca todos los kilómetros apenas cansa sobre ella quizás con los kilómetros no la suspensión trasera el mullido te pare un pelín duro y los kilómetros se te hagan un poquito más pesados pero es que nada en ese momento que puedas sentirlo será el momento de que se enciende la reserva será el momento de parar llenar el depósito estirar las piernas y otra vez a volver a hacer un depósito sin ningún problema disfrutando de la moto de la carretera y por qué no decirlo de la vida y de la filosofía que esta imperial le transmite una filosofía pues de vivir despacio y vivir disfrutando y verdaderamente quisiera agradeceros a todos el apoyo que siento suscribiros para que os siga trayendo más pruebas al canal y sobre todo un gran agradecimiento a MGP Motos por dejarme probar esta moto tan auténtica tan pura que te lleva pues eso a los inicios de la moto a los momentos pues bueno de recordar con nostalgia como nuestros abuelos a mí por lo menos o mi padre nos subía en su moto y subíamos sobre el depósito y te decía que te cogieras fuerte a manillar y te llevaba a dar una vueltecilla por esas carreteritas que habían en los pueblos pues nada pues gracias pues a todos vosotros como siempre muchísimas gracias por estar a otro lado y nos vemos y nos vemos